Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no es una noticia sino más bien les tengo esta reseña sobre una película italiana que a mi me gusta bastante y de hecho yo ya vi las dos partes acá en Youtube, esta película se llama Enzo Ferrari bueno, como todos sabemos esta película, tal como su nombre lo indica narra la vida del fundador de la marca Ferrari y también de la escudería de carrera del mismo nombre y bueno, como todos sabemos esta película se lanzó en el año 2003 la productora que lo lanzó fue la cadena de televisión italiana Rai como todos sabemos y bueno, esta película narra la historia de, como yo ya dije, de Enzo Ferrari que fue, el cual como sabemos fue un piloto de un corredor de automovilismo aparte de ser un empresario y un ingeniero italiano bueno, todo comienza cuando Enzo Ferrari, cuando tenía 8 años de edad, cuando era muy pequeño se fue al pueblo al lado de Módena para presenciar una carrera de autos bueno, recordemos que, también recordemos que ha tenido dos hijos con dos mujeres con su esposa Laura tuvo su primer hijo Dino y con su segunda esposa Lina Lardi tuvo su segundo hijo Piero bueno, recordemos que este último Piero es el único de la familia Ferrari que aún continúa vivo bueno, y además, si vamos acá, bueno, esta página originalmente estaba en inglés pero yo la traducí como sabemos, la película, al terminar la película aparece una frase dedicatoria del mismísimo Piero que dice así, que dice en memoria cariñosa de mi padre y de mi hermano Dino bueno, y esta fue precisamente una película de televisión bueno, recordemos que suceden varios sucesos de esta película como por ejemplo por ejemplo de cuando de cuando de cuando la fábrica destruida tanto en la primera como en la segunda guerra mundial el nacimiento de Dino teniendo como esposa como yo ya dije a Laura el nacimiento también de Piero de cuando la tiene con su otra esposa Lina también se puede destacar el fallecimiento de Dino recordemos que Dino Dino, su hijo, falleció muy joven a causa de una distrofia muscular bueno, también se se recrea también se recrea cuando contrata a Gilles Villeneuve también se recrea cuando rechaza la la propuesta de compra de de la compañía estadounidense Ford Motor Company bueno, tal eso mismo también se recrea en la película Ford vs Ferrari y bueno ahora vamos vamos a ver el elenco bueno como sabemos el protagonista es Sergio Castelito que interpreta a Enzo Ferrari el periodista el falso periodista que entrevista a Ferrari es interpretado por Ed Stoppard Cristina Cristina Moglia interpreta a Laura Garello la primera esposa de Enzo Ferrari Jessica Brooks interpreta a Alina Lardi la segunda esposa Ferrari Matthew Vose interpreta a Alfredo Dino Ferrari bueno recordemos que recordemos que su padre y su abuelo y su hermano también se llamaban Alfredo Pierre Francesco Fabino interpreta a Filipo Vicente Schiavelli interpreta al señor Paradise quien es un miembro de Ford Motor Company Francesca de Zapio interpreta a la madre de Denso Adalgisa Ferrari Elio Germano interpreta en Su Ferrari a la edad cuando tiene 18 años Skandar Kings interpreta en Su Ferrari pero cuando tenía 8 años de edad y el abogado en Su Ferrari es interpretado por Anton Alexander bueno y es una película anglo-italiana precisamente y bueno bueno y además a mí me encantó mucho esta película como yo ya dije la vi en Youtube y vi las dos partes y me encantó demasiado esta película y por fin pude hacer esta tengo ahora la oportunidad de hacer esta reseña que les he prometido y bueno y ahora sí con esto cierro este este video nos vemos en otra ocasión soy TF Coyote F1 adiós que me fuera chao